Hola inversores e inversoras, estoy grabando este video aquí para contestar la duda de un inversor. Eso mismo, fue una duda que... Bah, yo no logro pronunciar el nombre del inversor que me hizo la pregunta por YouTube, pero la voy a contestar. Y le he visto dos preguntas, una ya la he contestado y ahora viene la otra, ¿no? Es sobre la cartera de Elon Musk, que es una cartera que me parece que fue compuesta por oro e empresas de venta de materiales de seguridad e empresas de petróleo canadense, ¿no? O sea, me pregunta qué opino yo a respecto de eso. Yo no puedo opinar nada, lo siento, ¿vale? Pero yo no puedo opinar nada. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando, vamos a decir así, cuando grandes figuras hacen sus inversiones, como en sus carteras, sea como Elon Musk, sea como nuestro, vamos a decir, nuestra referencia de las inversiones. Nuestra no, vuestra, la mía no es. No. Orange Buff no es mi referencia de inversiones. ¿En qué sentido? Porque es un inversor de largo plazo y yo soy una inversora de corto plazo, por eso no es mi referencia. Pero sí es una referencia de un gran inversor. Entonces, cuando vemos estos grandes inversores o grandes personalidades, ¿no? Que compran determinados activos o determinadas acciones, ¿no? En este caso aquí hizo inversiones en oro y empresas de petróleo y empresas de venta de material de seguridad. Entonces, ¿qué puedo pensar yo al respecto? Que está intentando proteger su cartera porque está comprando oro, o sea, protección. ¿Por qué compró acciones de petróleo? Cada vez, no tengo ni idea por qué el petróleo está cayendo. Está cayendo, en el momento que grabo el vídeo, mediante a la desaceleración de la economía en China, porque es uno de los mayores consumidores, ¿verdad? Entonces, si China disminuye su consumo de petróleo, entonces tenemos una disminución en la demanda. O sea, yo tengo oferta, pero la demanda disminuye. Entonces, haz con que el precio del petróleo venga a caer, ¿verdad? Y el oro, ¿por qué está subiendo? El oro es protección. Es lo que los inversores suelen comprar, ¿no? Cuando están con algún receio de algo y tal, y los momentos en que estamos viviendo en vueltas están un poco raros. Entonces, sirve como protección. ¿Vale? Entonces, son pequeñas cositas que tengo que observar para que pueda dar una opinión sobre la cartera de alguien. Yo tendría que estudiar la cartera como un todo y ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estás comprado? ¿O por qué? Para así dar mi opinión. Si yo no sé cuál es el objetivo de la inversión, se queda un poco sin fundamentos, vamos a decir así. El objetivo de cualquier inversión es ganar dinero, ¿verdad? O ganar, o dependiendo de la cantidad de capital que uno tiene, proteger este capital, haciendo una operación y también una mayor diversificación. Porque aquí estamos hablando desde compra de oro, ¿no? Empresas de material de seguridad y petróleo. Pero ¿cuántos otros, vamos a decir así, inversores hacen no solo una diversificación del sector en la cartera de acciones, pero también empiezan a hacer diversificación en los activos a la hora de invertir? O sea, que pasan desde oro, plata, maíz y estas cosas para otros activos, ¿verdad? Y a la vez algunos también empiezan hasta a poner sus inversiones en alguna renta fija, bonos o cosas así. ¿Qué quiero decir con todo eso? Es muy difícil expresar la opinión sobre una cartera que yo no tengo acceso. Yo os puedo decir, ¿cómo yo compongo mi cartera a corto plazo? Y hay otro detalle aquí, es que no sabemos si esta inversión que hizo él es de corto, medio o largo plazo. ¿Verdad? Probablemente es de largo plazo. Si no es de largo plazo, no tengo ni idea de cuáles son los fundamentos que utilizó él. Yo os puedo decir, ¿cómo yo hago mis inversiones? ¿No? Yo os puedo decir, ¿por qué yo compro? ¿Por qué yo decido vender? ¿Mediante qué? Mediante el análisis técnico que hago, mediante el tiempo de inversión que hago. ¿Verdad? Hay eso también. Como yo invierto a corto plazo, entonces, ¿qué hago? Yo observo los gráficos. Observo a ver cómo se está comportando el mercado, si la tendencia es alcista, si la tendencia es bajista. Observo también el riesgo de cada una de mis operaciones. Entonces, aquí, vosotros tenéis que tomar cuidado a la hora de ver grandes inversores haciendo ciertas operaciones y querer hacer el mismo. ¿Vale? Una, todo va cambiando con la medida que cambias también tu capital de inversión. Cuanto más capital de inversión tienes, más diversificación empiezas a hacer, no solo diversificación con las acciones, diversificación en tiempo de inversión, diversificación también en activos financieros. O sea, la diversificación empieza a ampliarse. Entonces, yo, Karine, no puedo querer tener una cartera igual de Almaski. ¿Verdad? O mejor, yo puedo querer, pero que yo tenga una cartera igual a la suya, no. No hablo ni por el tamaño de la cartera, no. Pero invertir en el mismo, sí, yo no sé cuál es el objetivo de él. Así que, mi sugerencia para ti, independiente de cualquier, vamos a decir así, tiempo de inversión que vas a invertir, mirar. Primero, el capital que tienes para invertir. ¿Cuánto puedes seguir aportando tu capital para seguir aumentando? ¿Cuál es tu objetivo con todo eso? Que ya sabemos, invertimos para crear patrimonio, para obtener ingresos pasivos, ¿no? Vale, y buscar aquí, entonces, tus por qué y para qué, es como yo suelo decir. Y así tendrás una mayor claridad sobre lo que es mejor para ti. ¿Vale? Miremos lo que hacen los demás. Sí, para tentar entender lo que están haciendo. También, pero muchas veces copiar no nos vale. Yo, Karine, que soy inversora de corto plazo, no puedo copiar una cartera. ¿Vale? No puedo hacer las mismas superacciones, comprar las mismas acciones de una persona que invierte a medio y largo plazo. Porque probablemente, yo, Karine, compro acciones y tenéis al sistema, que están aumentando de precio. Por ejemplo, que están comprando acciones que están rompiendo el pico con esta plaza en el baile. Pero el inversor a largo plazo, ¿vale? Que ya hizo su análisis fundamental, bien hecho. No un análisis fundamental de una hora, que miró apenas unos indicadores. Pero el inversor inteligente, el inversor que de verdad quiere ganar de largo plazo, que hizo el buen análisis fundamental de esta empresa, lo que está esperando él es una queda de la acción, una bajada de la acción para comprar. Pero para él tiene sentido comprar cuando la acción venga a bajar. Para mí no. Para mí no tiene sentido. Entonces, aquí las cosas empiezan a cambiar. ¿Vale? Aquí todo empieza a cambiar. Tú que me estás asistiendo, puede comprar las mismas acciones que yo. Depende. Depende de qué. Todos los lunes yo comparto con vosotros las acciones que voy a poner en mi cartera. En el directo que hago. Ahora, las personas que están ahí saben las acciones que voy a comprar. Y saben la estrategia que estoy utilizando. Pero para ellos, solo va a ser, vamos a decir así, metafoso comprar estas mismas acciones, invertir en estas mismas acciones que voy a invertir yo, si van a ser inversiones a corto plazo. Si van a seguir la estrategia a ruptura del pico y estroplazo en el baile. Si no, no tiene mucho sentido comprar las mismas acciones que yo. No tiene por qué invertir en los mismos activos que yo. Entonces, aquí empiezan a cambiar las cosas. Para ti, solo tiene sentido hacer las mismas operaciones que hago yo. Si tu objetivo es invertir a corto plazo, es hacer operaciones como riesgo, con una media de 7%, buscando una media de rendibilidad de 21%. Por ejemplo, utilizando una estrategia de ruptura del pico y estroplazo en el baile. Si no vas a hacer eso, no tiene sentido para ti comprar las mismas acciones que compro yo. Porque yo soy una inversora de corto plazo. Invertimos todos a largo plazo, pero yo hago operaciones a corto plazo. Las famosas operaciones de swing trading. Donde mi objetivo es que estas tengan una duración de pocas semanas. Que en pocas semanas me tenga tocado la orden de esto a bien. Yo como invierto, por ejemplo, en 7% de operaciones, yo busco alta rentabilidad en pocos días. Yo busco que una operación mía me venga a dar más de 100% de rentabilidad en 15 días. Esta es mi media. Es de eso lo que yo busco. Que mis operaciones vengo a darme eso de rentabilidad. Entonces, no tiene sentido a una persona hacer las mismas operaciones que yo. Si no quiere, por ejemplo, poner stop loss en sus operaciones, yo pongo las mías. Ahora, vean las acciones que vamos a imaginar. Karin, yo invierto de una u otra manera diferente de la tuya. Pero yo miro las acciones que tú compartes y después hago un otro estudio. Y mediante el estudio que hago, tiene sentido yo ponerlas en la cartera. Y yo no entro donde entras tú, tampoco salgo donde sales tú, pero para mí son acciones que me dan rentabilidad también. Entonces, yo aprovecho el estudio que haces y después hago un estudio arriba para ver si tiene sentido con mi sistema de trading, si es compatible con mi manera de invertir. Y así entonces yo saco provecho de las oportunidades que compartes. Estás viendo cómo es diferente. Para que podamos opinar sobre la cartera de alguien, tenemos que saber por qué esta persona hizo la inversión que hizo y cuál es su objetivo al hacer dicha inversión. No olvidéis, el oro sirve como protección, ¿vale? El oro es protección. Para participación aquí de la barrita en el video, detalle. Entonces, el oro lo utilizamos como los inversores suelen utilizar como protección. ¿Qué es la única forma de protección de cartera? No. ¿Por qué? Si estudias macroeconomía, vas a ver las fases del ciclo económico. Aquí en algunos sitios yo vi que son cuatro, hay en otros yo vi que son cinco, pero bueno. Vas a ver que existe. La recesión, la recuperación, expansión, auge y... Estoy olvidando de alguna, me he llamado cuatro. Vamos a ver, déjame ver. Estamos hablando de recesión, expansión, auge y... ¿Depresión? Yo creo que es. ¿Recesión? No. ¿Qué lío, eh? Recesión, depresión, expansión y auge. Ahora sí. Entonces, mediante cada uno de estos ciclos, hay empresas que van a salir en ventajas y hay empresas que no van a salir. ¿Por qué? Porque cada una de estas fases del ciclo económico es ventajoso para un sector y no para el otro. Porque, por ejemplo, cuando estamos en la famosa crisis, cuando estamos en crisis, ¿qué tenemos? Tenemos una alta gigantesca de la tasa de interés, pero a la vez no tenemos inflación. Entonces, hay algún sector que puede ser beneficiado de eso. Y normalmente en esta fase, las empresas están pagando dividendos altísimos porque para ellas, en su mayoría, en industrias, por ejemplo, no tiene mucho sentido adquirir préstamos para invertir en la empresa, para crear productos nuevos o cosas así. Porque es muy alto el coste, pero dependiendo de la empresa, puede ser, puede ser que sea el mejor momento. Hay empresas que el momento de expansión para ellas también viene muy bien. O hay empresas que cuando están en el auge del mercado, que la tasa de interés está súper alta, que la inflación está descontrolada, que también pueden sacar beneficios. O sea, entonces, en cada una de estas fases, ¿vale? Yo puedo sacar provecho, puedo proteger mi capital, puedo seguir invertiendo, pero lo que tenemos que hacer, lo que la mayoría no queremos, es pagar el precio, que es estudiar el mercado. Yo, puede ser que no tenga un capital gigantesco para que pueda, los auriculares me caen. Yo, puede ser, puede ser que yo no, como estoy empezando a invertir ahora, puede ser que yo no tenga un gran capital para, por ejemplo, comprar oro que me va a valer de protección en algún momento. Vale, entonces, cabe a mí dedicarme un poco más en buscar otro sector de la bolsa, de las acciones, que va a seguir creciendo. Pero para eso necesito entender los ciclos económicos. Necesito descubrir cuál es el ciclo económico que estamos viviendo. O entonces, empezar por lo más básico. Aprender a identificar la tendencia de las acciones. ¿Vale? Aprender a identificar la tendencia de las acciones. O sí, yo siempre voy a comprar acciones que están en la tendencia del sistema. ¿Verdad? Porque así, yo tengo mayor probabilidad de que la asunto siga subiendo. Entonces, yo tengo que analizar el conjunto, un todo. No podemos, ¿vale? Mirar la puntita del iceberg, que es ganar dinero. Intentar coger acciones poniéndolas en la cartera, sin ningún objetivo, sin ningún plan, sin ninguna meta, sin nada. Sin más. Comprar por comprar. ¿Vale? Porque si hacemos eso, lo que va a pasar es que no vamos a ganar dinero y después nos vamos a estar quejando de que la bolsa no es para mí. Por ejemplo, un inversor que tiene dificultad con las oxidaciones de la bolsa, del subir y bajar del día a día, es un inversor que no podría, por ejemplo, invertir a corto plazo. Puede ser que para él sea mejor invertir a largo plazo. Pero si va a invertir a largo plazo, entonces no es solo gráfico que tiene que mirar, tiene que mirar todo más. Tiene que mirar los resultados que va a publicar la empresa, tiene que ver los indicadores, ver, vamos a decir así, los ratios, ver los números. También hacer un poco de la macroeconomía, entender, dependiendo si invierte en un país que no vive, entender cómo funciona la economía en el otro país. O sea, tendrá que también estudiar un poco de política. O sea, hay un todo. Cuando decimos invertir en bolsa, parece que es algo, vamos a decirlo así, por eso cuando la gente me dice invertir en bolsa es un casino, yo pienso, ¿un casino? ¿un casino? ¿cómo así un casino? Por Dios, es análisis técnico, es teoría de Dow, es teoría de las olas de Liot, es gestión de riesgo, es no sé qué, es no sé cuánto, me está diciendo que es un casino. Y esta gente, entonces, que invierte en largo plazo, hace una análisis fundamental, que estudia macroeconomía, política, no sé qué, no sé cuánto, y también nosotros de corto plazo, que miramos la economía, miramos la política, miramos no sé qué, y están diciendo que es jugar. ¡Ah! No tiene ni idea, no tiene ni idea, ni idea. Pero, Karine, eso entonces es muy complicado. Todo lo que tú no sabes es complicado. Yo me estoy, de verdad, peleando muchísimo con el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimiento en eso, ¿verdad? Ahora sí tú me dices, analiza la empresa ex, la empresa no sé qué, y tal, de un análisis técnico, bueno, yo lo hago, pero he pagado el precio y hacia atrás. O mejor, yo pago el precio todos los días, porque todos los días estoy delante de la pantalla estudiando. Tenéis que pagar el precio, ¿vale? Tenéis que pagar el precio, si queráis, de verdad. Ver vuestro capital crecer. ¿Queréis que la bolsa funcione para vosotros? Hay que dedicar tiempo. Karine, ¿tengo que hacer igual tú? ¿De invertir horas y horas estudiando? No. Pero al menos tienes que decir, una vez a la semana yo voy a hacer un estudio. Voy a invertir horas estudiando, buscando entender cómo funciona todo eso. Componiendo mi cartera, haciendo eso, haciendo no sé cuál, viendo los vídeos de Karine, porque el hecho de que vosotros ya vengáis a ver mis vídeos, es como yo no quiero hacer más uno aquí en bolsa. Yo quiero hacer eso aquí funcional. Y así que enhorabuena por eso. Enhorabuena por eso. Enhorabuena por tentar entender. Enhorabuena por hacer preguntas. De que si no sabéis algo, preguntar a mí. Y soy sincera en decir, cuando me preguntáis algo, de decir, ¿qué opinas tú al respecto de eso? ¿Cómo es esta pregunta? Bueno, yo no sé, no puedo opinar algo que yo no conozco, pero voy a estudiar, voy a estudiar, voy a verificar y ya comentaré aquí, ¿vale? Yo espero que de alguna manera este vídeo pueda aportar a vosotros, que podáis comprender ciertas cosas, de que muchas veces yo es una cosa que he aprendido. El obvio tiene que ser dicho. Entonces yo intento aquí siempre traer el obvio para vosotros, ¿vale? Siempre explicar el obvio, pero puede parecer un poco repetitivo para algunos, puede, pero para otros todavía no han comprendido. Y si tienes alguna duda, deja un comentario abajo de este vídeo o en cualquier uno de mis vídeos, deja un comentario. Si me acompañas en Instagram, envíame tu pregunta por Instagram. Si me acompañas por Facebook, envíame también tu pregunta por Facebook mediante Inbox. Es que en YouTube no hay un sitio para que podamos enviar ahí, pero también aquí en la descripción de los vídeos hay mi página web y podéis entrar en contacto conmigo por correo electrónico. O sea, yo estoy a vuestra disposición. Preguntad, preguntadme lo que queráis saber. Si yo no sé la respuesta, yo voy a buscar esta respuesta para compartir aquí con vosotros. Y así aprendemos juntos. Perfecto. Así que, ¿ya has dejado tu super like en el vídeo? Super like en este vídeo. No te olvides tampoco de tocar la campanita y suscríbete al canal si no estás suscrito, porque hacer todo eso es gratis, ¿vale? Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, inversores e inversoras.